Hola, bienvenidos a este vídeo en el que veremos qué es un mockup. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. Un mockup es la representación del prototipo del proyecto que se va a realizar. En este caso se trata de una imagen que nos mostrará el resultado visual que tendrá nuestra página web o nuestra maqueta. El uso de los mockups destaca principalmente en la fase inicial del desarrollo de las web y aplicaciones para la presentación y control de Kalea. Es importante contar con un mockup, ya que podemos tener en cuenta la gama de colores principal, el uso de fuentes y cualquier otro recurso que podamos llegar a conseguir gracias al mockup. Veamos un ejemplo claro de mockup. Como podéis ver, esto de aquí es nuestro mockup. Aquí tenemos el prototipo de la web que se va a llevar a cabo. Si os fijáis aquí tenemos la gama de color corporativo y de los colores que podemos complementar con ellos. El uso del color corporativo sería este de aquí en concreto. Este es un color que nos va a ayudar también y el resto para textos y fondos. También podemos sacar de un mockup algo tan importante como el uso de las fuentes. Hay montones de fuentes y cada diseñador aporta la que más le gusta en ese momento para el diseño. Pues hay que tener en cuenta de la fuente que es para aplicarla. Y un mockup nos ayuda mucho para decirnos la fuente, los colores corporativos y la maquetación final que va a tener el mockup. En este caso tenemos una maquetación a cuatro columnas, un slider informativo y una galería. Como podéis ver, con toda esta información los mockups nos ayudan mucho a preparar lo que es el resultado final de una página web. Hasta aquí el vídeo sobre maquetas web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las maquetas web, haz clic en el botón y accede ahora al curso en la plataforma OpenWebinars.